A veces creemos que podemos escapar Que en el silencio nadie va a notar Pero hay un dios que ve el interior Besa los corazones, conoce tu error El que pesa los corazones, todo lo sabrá Mira tu alma, la verdad revelará No hay lugar donde esconder mi palabra por callar Porque al final, según tus obras, te dará No digas que no viste, ni que no sabías El diga tus pasos, conoce tus días Nada está oculto, todo es revelado El que guarda tu vida, te tiene contado El que pesa los corazones, todo lo sabrá Mira tu alma, la verdad revelará No hay lugar donde esconder mi palabra por callar Porque al final, según tus obras, te dará Te dato cada pensamiento Escrito está en el firmamento No hay excusas, no hay pretexto El que pesa tu corazón, todo sabe cierto El que pesa los corazones, todo lo sabrá Mira tu alma, la verdad revelará ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.